Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al señor Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Todos unidos, alegres cantamos, gloria y alabanza al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!